¡Uno cuadrado! ¡Este juego me da un montonazo de miedo! ¡Ay! ¿Porque el bebé se puede volver maligno? ¡No! Porque hay que asumir responsabilidades, o somos la niñera, no soy el niñero del bebé este. ¡Ay! A ver las instrucciones. ¡Lijo! ¿Tocas que preempezarnos? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tú quisieras rápido! ¡Cuento para dormir! ¡Novedades! ¡Casa actualiza! ¡Te dije! ¡Ay! Ahí está el bebé. Coge el biberón en nevera. ¡Ok! ¡Noche uno! No me digas que como los Freddy no sé cuánto... ¡Oh! ¡Eh! ¡No! Mira cómo te mira. ¡Eh, Grook! ¿Qué te pasa? ¡Ay! No es el de... ¡No me hagas reír! No es el de mi villano favorito. ¡Es parecido, eh! Me lo pego un chas... ¡Ah! ¿Qué es lo que mira? ¿Me sigue para atrás? ¡Qué es lo que ojea! ¿Qué son las vecinas? A ver, vamos a buscar el biberón. ¡Ay! Está... ¡Ay! ¡Un cuadrito de nosotros! ¿Se parece, no? Le vamos a cobrar después unos impuestos. A ver, biberón acá. ¿No está? ¡Ay! No se guarda el biberón. En mi casa teníamos unas costumbres medio particulares. A ver... ¡Ah! ¡Dibujitos! Parecen fanarts. Y este soy yo. Mirá que está ahí. A ver, vamos a agarrar el biberón. ¡Más que biberón! Le agarramos un par de picles. ¡Ay! ¡No! ¡Pobre! ¡No debe estar en su dieta! ¡Y está! ¡Se lo tira en la cara! ¡Ay! ¡Ay! ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¡Toma! ¡Vuelve para allá! ¡Ay! ¿Qué has hecho? ¡Ay! Ven aquí, bebé. ¡Ay! ¡Circulita! ¡No, cuadrito! ¿Cómo va a ser eso? ¡Agarra! Le demos el picle rápido. ¡Toma, bebé! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! Creo que así no se babysitea un niño. A ver. Vamos, empecemos en serio. ¡El biberón! ¡Aprende cuadrado! Te manda cualquiera recién. ¡Fuiste tú! ¡Toma, bebé! ¡No llores! ¡Toma! ¡Mejor llora! ¡Mira la cara! ¡La cara! ¡Ey! ¡No! ¡Se está haciendo popo! ¡Y de la verde! ¡Bien fea como vos! ¡Yo tengo la solución! ¡Ay! ¿Cuál es? ¡Toma un picleso en la frente! ¡Ay! ¡No! ¡No nos van a pagar! ¡Ah! ¡Mira! ¡Te preocupas por el dinero! ¡No más! ¿Cómo sos, cuadrado? ¡Pobre bebé! ¡Lo tenemos que lavar! A ver, acá. ¡Eh! ¿No está el baño acá? ¡Vamos, Lexit! ¡Ay, no! ¡Tenemos que ir al baño! Bueno, el baño de la vecina. ¿Por qué no sé dónde está el mío? ¡Eh! ¡Abre, vecina! Bueno, tenemos que llevar el cambiador. Así lo cambiamos por otro. ¡Así no funciona el cambiador! A ver. Eh... Acá. ¡Uh! Mira. Te dejamos un ratito acá. Siéntate ahí, tranquilo. A ver. ¡Dale, dale, bebé! ¡Ay! ¡Lo prendió! ¡Tira la cadena! ¡Ahí está! ¡Queda estar ahí! ¡Ahí está! Un pañal así. ¡Dale! ¿Cómo se agarra esto? ¡Eseñame, bebé, cómo se hace esto! ¿Vos qué sabes? De los popos y todo eso. ¡Ah, mira, un cambiador! ¡Ay! ¡Llebra el bebé al cambiador! ¡Ahí está! ¡Vamos, agarra! ¡El pañal nuevo! A ver. Y... ¡¿Dónde está el bebé?! ¡Ah! ¡No, cuadrado! ¿Dónde está? ¡No nos van a pagar nada! ¡Si lo perdemos! ¡Eh! ¡Liberar alma! ¡¿Cómo que libera el alma?! ¡Ay! ¡Ah! ¡Un alma atrapada por un bebé amarillo ha sido liberada! ¡Doce almas se agarra el chabón! A ver. ¡Bebé! ¡No, acá no está! ¡Bebecito! ¡Ay! ¡No tires el pañal! ¡Se ve ensuciar! ¡Oh! ¡Acá está, bebé! ¡Odé está, bebé! ¡Acá está! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ay! ¿Lo vas a asustar? ¡Ahí está! ¡Cambia el bebé! ¡Oh! ¡Genial! ¡Ya está listo para jugar! ¡Agárralo, padrón! ¡Ah! ¡Si no se juega con el bebé! ¡Vamos a acostarlo! A ver. ¿A dónde lo acostamos? En su camita. Debe estar arribito. ¡Ay, pobre bebé! ¡Papá cuadradito te ayu... A ver. Debe estar aquí. ¡Ay! ¡No! Me confundí por las patitas. Papá cuadradito te... ¡Aquí está! Te va a cuidar. ¡Duerma! ¡Duerma! ¡Duérmete! ¡Ay! Busca el libro de cuentos y siéntate. Estáselo vos porque yo no sé leer. ¡Papá, juega al ajedrez! ¡Dale! ¡Jugar! ¡Ay! Los bebés no saben jugar al ajedrez. ¡Qué burros que son! ¡Ay! ¡Tú no sabes jugar al ajedrez! ¡Cállate! ¡Toma! ¡Ah, no! ¡Juega con eso! ¡Con el alfil! ¡Toma! ¡Ay! ¡No era un alfil! ¡Es un gatito! A ver. Vamos a leerle este libro que dice... ¡Arte de ceras a través de las ceras! ¡Aburrido! ¡Es que no hay otro! ¡Aburrido! ¡El inframundo! ¡Eh! 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 ¡Cuántos para niños! ¡Acta! ¡No! ¡No te gire! ¡No te pregunte! ¡El príncipe y el gato! ¡Primero vamos a liberar el almite esta! ¡Chau! ¡Ron! ¿Ron? ¿Ron? ¡No, gracias! ¡No quiero tomar! ¡No, no es Ron! ¡Es Ron! ¡Es otra cosa! ¡Es de correr! ¡Ay, creo que nos están avisando de algo! ¡Tómale! ¡No sabe leer el niño! ¡Y bueno, yo tampoco! ¿Qué crees que haga? ¡El príncipe y el gato! ¡Séntársele aquí! ¡Voy a contarte una pequeña historia! ¡Está lindo el diseño! ¡Felicitaciones! A ver... ¡Habla bien! ¡Está hablando bien! Solo que está hablando en inglés. Dale, dale. ¡Caminaron por el portal del Jardín Dorado! ¡Mira qué hermosos árboles! ¡Bla, bla, bla! ¡Caminaron mayo de la fuente fabulosa! ¡Mira cómo baila el agua! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué? ¿Qué miró? ¿Qué miró? ¡Ay, eso es lo que dice el cuento! ¡No me hagas confundir! ¡Sóficiente que tengo que leer! ¿Al príncipe no le gusta el jardín y los árboles derribo? ¿Arranco las flores? ¿Tiro de los arbustos y sin hoja los dejo? ¡Pobre gatito! ¿Y ahora? ¿Se durmió? ¡Sí, se durmió! ¡Hagamos una party! ¡Ay, vas a despertarlo! Bueno, dale. Lo despertamos. ¡Para! ¡Sal y cierra la puerta! ¡Sal! ¡Tenemos que buscar sal a la cocina! ¡Ay, no! ¡Así no es! Tienes que salir y cerrar la puerta. Ahí está. Vamos a esperar a los padres viendo tele en el sofá. ¡Eh, está bueno el trabajo! ¡Eh, el picle! ¡Me lo voy a comer! ¡Vale para allá! ¡Eh, bueno, vamos a ver la tele! ¡Eh, me gusta este trabajo! ¡Eh, libera un alma! ¡Ay, dijo que nos escondamos! ¡Trac, y relaja en el sofá! ¡Ave! ¡Eh, pongamos cuadradito y circulito! ¡No hay un armar TV! ¡Oh, me dio sueñito! ¡Eh, otra vez, bebé! ¡Ay, bebecito, allí voy! ¿Qué es lo que es eso? ¡Ay, requiero una llave! ¡Bebé! ¡No me dejes ver el tele en paz! ¿El bebé? ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Tenemos que acostar al bebé de nuevo! ¡Eh, bebé! ¡No va a meter un lío! ¡Aparece o te hago aparecer! Bueno, ¿será por aquí? ¡Bebecito! Todo es normal, ¿no? Almas escondidas, muñequitos A ver, reproducís grabación ¡Nieve! Una rareza en julio tras una adorable primavera comenzó cuando acepté este trabajo Pero no fui la primera ¡Los demás están conmigo! ¡No! ¡No me digas que también va a capturar nuestras almas! ¡Cuádra, dotémosle las manos! Especialmente vos, porque yo ya no tengo la venda y por un par de caramelitos locos a una vieja muy rara de la vuelta ¡Ay! Entonces, el que más corre peligro soy yo la llave a los secretos ¡Ay! ¡Ahí está la llave! No la escondieron mucho tampoco, te digo, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah! ¡Uy! ¡Bebé! ¿Estás allí? Cuando te agarre ¡Llévame! ¡Uh! ¡Eh! ¡No dije nada! ¡No, amigui! ¡Hay pelucita en el aire! ¿Hace cuánto no limpian acá? A ver, miremos con atención acá A ver... ¡Uy! ¿Estamos en la terraza? ¿Aquí es donde se esconde el gatito del cuento? ¡Ay, Mishi! ¡Ay, Mishi! ¡Ay! ¡Ah! ¡Llega el gato negro! ¡Oh! ¡Eh! ¡No, paren! ¡Paren! ¡Eh! No van a tener que pagar más por esto, Cuadrado ¡Regresemos! ¡Bebé! A ver, trátemos de usar el poder del oído ¿Para dónde está? ¡Para la izquierda! ¿A dónde te escondeíste? ¡Eche esa bandija! ¿A dónde está? ¿Acá adentro? ¡Dale, amigui! ¿En la otra habitación? ¿Está cerrada? ¡Bebecito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tiernito! ¡Quiere abrazarnos! ¡Ven aquí, bebecito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Mira su carita! Bastante poco fotogénico ¡Ah! A ver, acosté al bebé ¡Vení, bebé! ¡Vení! ¡Duérmete, niño! ¡Duérmete ya! ¡O vendré el...! ¿Quién venía? ¡El coco! ¡Ah! ¡Viene el coco! ¡Ah! ¡Vuelve acá a salir, bebé! ¡Ah! ¡Corramos! ¡Ay! ¡Así es la canción! ¡Ah! Bueno, visa Yo no lo sabía No me acuerdo ¡Uy! ¡Uy! ¡No me miré así! ¡No me miré así! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Fuiste vos, Cuadrado? ¡Uy, no! Creo que fue el bebé ¡Acóstate! ¡Se pone! ¡Se pone feliz por nada! ¡Tí como vos! Sal y cierra la puerta ¡Ahí está! ¡Relajarse y vertele en el sofá! ¡Uy! ¿Se abrió la puerta? ¡Yo te vi, eh! ¡No seas libre, eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mírame cuando te estoy hablando! ¡Ay, sí! ¡Sí que te mira cuando estás hablando! ¡Mira cuando vas a cualquier lado! ¡Ay! ¡Mejor cerremos! ¡A ver! ¡Mira, mira cómo se abre! ¡Mira! ¡Te estoy viendo, eh! Y vamos a ver la tele como dijeron ¡Relajarse en el sofá! ¡Pone un...! ¡Eh, eh! ¡No, para! ¡No te durma, Cuadrado! ¡Siempre hace lo mismo cuando ponemos película! ¡Noche 2! ¡Bebé! ¡Riendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡A qué divertido, ¿no? ¡Niñera! ¡Te dije que no hicieras eso! ¡El bebé amarillo! ¡Acto 2, escena 1! ¡Que se hace lo misterioso! ¡Noche 2! ¡Tenemos que agarrar el biberón! ¡Oh, a mí me va a dar un hambre! ¡A ver! ¡Vamos a poner un pancito! ¡Vamos a poner un huevito! ¡No es hora de hacernos la...! ¡Ah! ¡Cuadrado! ¡Mir lo que me hiciste hace! ¡Me hiciste hacer una French Toast! ¡No se prende, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Una nueva cuna! ¡La vamos a usar después! ¡Ah! ¡Eso no es una cuna! ¡Vamos porque no te criaste en mi barrio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ah! ¡¿Dónde está el biberón?! ¡Eh, amigo! ¿Y el biberón? ¡¿Dónde está el biberón?! ¡Ay! ¡No te alteres! Bueno, no me altero. ¡Me permanezco así! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡El biberón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está cerrada! Bueno, ¿sabes qué podemos hacer, eh? ¿Qué? ¡Eh! ¡Rompe los platos! ¡¿Dónde está el biberón?! ¡Dónde está, te dije! ¡Ay! ¡Vale! ¡Ay! ¡Cálmate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Amiguí! ¡Abre vuelta! ¡Se sigue! ¡Ahí está el biberón! ¡Nada que velo! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo junto a la lavandina! ¡Está peligroso eso! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma la leche! ¡Sí! ¡Uy! ¡Ay! ¡Otra vez hizo popo! ¡Ya sabemos dónde cambiarlo! ¡Vos sé! ¡Se pone ahí! ¡Agarramos el pañal! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué es lo que fue eso? ¡Pañal con ojo! ¡Eh! ¡Vení para acá! ¡No tag el gil! ¡Ay! ¡Ha hecho un desastre! ¡Eh! ¡No eres un cocinero! ¡Pañal! ¡Pañal! ¡No tag el gil! ¡Que no sabe leer! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vení para acá! ¡Se sucio! ¡No está sucio! ¡Está limpio! ¡Cállate! ¡Eh! ¡Vení para acá pañal sin! En caso de emergencia rompe el cristal ¡Ay! ¡No es una emergencia! ¡Eh! ¡Fly o Tim Burton! ¡Acoy otro alma! ¡Agarra el pañal! ¡Ahí está! ¡Tenemos que aprovechar mientras está marido! ¡Vení a cumplir tu función! ¡Se sucio! ¡Te dije que está limpio! ¡Ahí está! ¡Toma bebé! ¡Te lo doy! ¡Cámbiate vos! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿Viste lo que ha sucedido? ¡Sí! ¡Es un bebé! ¡Es suficientemente tenebroso ya siendo un bebé normal! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Eh! Bueno, viste nada cuadrado, sí Pues si no No nos van a pagar ¡Acosta mal bebé! ¡O jugamos! ¡No! ¡Me la dejaron picando! ¡Toma! ¡En boca! ¡Ay! ¡No juegues al básquet con el niño! ¡Eh! ¡A ver! ¡Eh! ¡En boca! ¡Mira! ¡Eh! ¡Sí! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos por la vuelta! ¡Me marcan los puntos! ¡Está bueno juguetito este! ¡Gol! ¡Vamos a acostar al bebé! ¡Cómo duerme peor que yo este! ¡Ya va por la tercera siete! A partir de la quinta comienza a hacer mal Busca el libro de cuentos y siéntate El príncipe y el conejo A ver, vos siéntanos El príncipe y el conejo Cuando la liebre vino de visita El príncipe dijo ¡Hora de jugar! ¡Uh! ¡Tarrito ruina el príncipe! ¡Uli ese! ¡Y ese sobo! Pero sus grandes ojos rojos La asustaron Y no se quiso quedar No le gustó el cuento parece ¡Lee bien cuadrado! ¿Qué? ¡Pení ven acá! ¡Léelo vos! ¡Sin tanto que te quejas! ¡Chijilotario! Pon el peluche correcto en la cuna A ver cuál que eres ¿Cuál que eres? ¿El conejito era? Sí, el conejito Está ¿Feliz? Bueno Ahora voy a seguir leyendo ¡No me moleste! La siguió por pasillos oscuros ¡Salta que te salta! Una lucha inútil sin descanto ¡Salta! ¡Cállate cuadrado! ¡Ay! ¡Pero estoy leyendo! Déjame leer a mí El príncipe no logró atraparla Su corazón se llenó de enojo El príncipe grita Necesito nuevos amigos ¡Más! ¡Ahora! ¡Otro! Te traeré más No te preocupes Su cariñosa madre respondió ¡Ay! ¿Por qué son todos malos? ¡Uh! ¿Se durmió? Hace silencio Bueno ¡Eh! ¡Sal y cierra la puerta! ¿Tú aquí? ¡No vayas a abrir la puerta! Te estoy viendo Vamos a ver la tele ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién está interesupiendo? ¡Dejen ver la tele en paz! ¡Ay! ¡Hola señor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Han dejado un juguetito! ¡Ah! ¡No es una tostadora! ¡Júgamos con la tostadora entonces! ¡Ay! ¡Cierra la puerta! Aquí va a venir otro bebé ¿Te imaginas? A ver La tost... ¡Ah! ¡Es todo un lío! ¡Vamos a ordenar! Aquí Y aquí ¿Qué hacemos con la tostadora? No sé No se puede abrir ¡Póngame la cámara! ¡Tú qué! Por fin en paz para ver la tele A ver pongamos Lina A ver ¡Lina! Un directo de 37 horas A ver Lina dale ¡Ay! ¡Ay! No te... Cuadrado ¡Te dormiste de nuevo! Noche tres Buenas noches Dulces sueños El bebé dice Te mostraré mis sueños Aquí libero una al mamá Y podemos abrir la caja de juguete ¿Y este... ¿Y este souvenir? No es un souvenir No te lo puedes llevar ¡Ah! ¡Eh! ¡Volvi a llorar! Este es como vos Cuadrado No para de llorar ¿Qué es lo que querés? Vení que te calmo ¡Ah! Así de fácil, ¿eh? ¡Eh! Capaz que me compro una ¡No se compran! ¡Ah! Cerramos la puerta ¡Vamos! ¡Busca algo de comer! Una tostadita con queso Abrimos la taca Un tostaduli Un quesuli Un panzuli Y... ¡Oh! Y se arramase... ¡Oh! 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 ¡Mirio! ¡Que sin casa! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡No! Aliméntame ¡Ay! ¿Debemos alimentar al bebé? ¡No! ¡Cuadrado! ¡No! ¡Ah! Dejen muchos likes y comentarios si quieren que entremos a la nevera ¡Ah!